¡Suscríbete a todos! Ah, no te preocupes. Mira, mañana vamos a estar en Cumbia Club, en Anubes, en Cali. ¡Suscríbete a todos! Vamos a estar en la choza náutica y en Palabras, en Trapiche. Papá Chacalón, lo máximo. Mira qué detalle. Hasta el reloj. ¡Alucinante! Mira los brillos. La camisa, el reloj, el anillo, la cadena. Increíble. Oye, mira, Frank, que tiene la cabeza igual que tú. De verdad que estoy sorprendida con lo parecido que pueden ser estas espectoras. ¡Alucinante! Realmente. Sí, es increíble, de verdad. ¡Ya, cuéntame, por favor! ¿Quién las hace? ¿Cuánto tiempo se demoran en hacerlas? ¿Con qué material? Se demoran más o menos alrededor de cinco a siete días. ¿Cinco a siete días? Y la... no sé si llamarlo... Es que es un trabajo bastante delicado. Mate, ¿cómo se llama el artista que hace esto? ¿O son varios? No, es Wendy Villaverde. Ahorita la voy a... ¡Sí, felicitaciones! Esto es una escultura, claro, es una escultura. Y también, mira, los pequeñines de la casa también... También pueden intentar ahí... ¡Ay, para llevar a tía Fernanda y a ellos! ...trabajar... pueden trabajar aquí con plastilina. ¡Qué chévere! ¡Qué bonito! Oye, Antonio, ¿quién ha jugado con plastilina? ¿Quién ha jugado con plastilina? Mi querida Yasmin, es algo de verdad que a mí particularmente me ha emocionado. Que también ha tenido el gusto y la dedicación de hacerlo conmigo. Pero la verdad, que ver lo que ha hecho Wendy contigo... ¡Ay, no! ¡Ya no puedo esperar más! ¡Por favor! ¿En algún momento a ti te han tatuado, te han retratado, retratado o algo? Tengo algunos fans que dibujan muy bonitos y que en algún momento me han retratado. Tomate, queremos ver la sorpresa ahí ya, por favor. ¿Y en algún momento has visto algo así? ¿Cómo? A ver. A ver, a ver. A ver. ¡Acerca, acerca! ¡Acércate, por favor! ¡Quiero verlo! ¡Ay, qué éxito! Y ahí no me podrá poner un poquito más. ¡Igualita! ¡Chara, me podrá poner! ¡No me dice cherry! ¡Ay, esa es ella! Escúchame, Tomate, yo quiero que me cuentes toda la información. ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, me decía que siete días se toma realizar una de estas esculturas. ¿Lo ha hecho ahorita nada más? No sé, los chiquitos toman más o menos dos horas a tres. Ajá. Ah, ok, por el tamaño. ¿Tienen ocho centímetros? Sí. Depende del tamaño, el tiempo. Una pregunta, Wendy. ¿Y el de la China te ha demorado cuánto tiempo? Dos horas a tres. ¿Y por qué en la mía te ha demorado dos minutos? Por la misma. Son un poco más complicados. Por el cacharro. Son cuarenta baldes de plastilina. ¡Mira! ¡Oye! ¡Qué increíble! ¡Igualito! ¡Igualito! Sí, es igualito que tu hermano. Wendy, qué bonito. Wendy, escúchame. Algunas personas ya están estudiando... Oye, China, ¿y la mía? Ay, es que en todo... ¿Dónde está la mía? A mi mamá. Por supuesto. ¡Mucha, mamá! Tomate, ¿y es solo plastilina? ¿O usan alguna...? Otro material. Algún otro material. Oye, esta es plastilina que va al horno. Al horno. Es un poco más profesional. Y ya sale endurecido. En este caso... Tomate ya está endurecido. Ya no se aplasta ni nada. ¿Me había chimio? Y sale como cerámica. Wendy, ya las personas están preguntando en sus casas dónde pueden ubicarte, a dónde podrían llamar, porque este sería un regalo perfecto para cualquier persona. ¿De verdad? ¿Qué es hermoso? ¿Y por qué no le has hecho a Pavón? Porque Pavón, como es más conocido como la leyenda, seguro necesita más plastilina. Ahí está. No, yo quiero saber qué es. A Pavón, le encanta entrar en el horno. ¡Me lo pego hoy! A ver, a ver. ¡A ver! ¡Hombre, macho! ¡Esto es maravilloso! ¡Oye, ahí está! ¡Ah, con mi barba! ¡Qué chévere! Ahí está. Y con el styling. Ahí está, con el style y su pantalón verde. ¡Qué chévere! A ver, que lo acerque más, que lo acerque más. El detalle de las cejas, mira la barbilla. ¡La nariz! ¡Es espectacular! ¡Que la nariz! ¡A ver, está narizaza, ¿no? Cierra un poco la boca. ¡Uy, igualito! ¡Ay, qué bonito! ¡Tiene un aire a peluchín! ¡El perfil! ¡El perfil! ¡Para acá, para acá, para acá! ¿Cómo vas a decir que tengo un aire a peluchín, Tomate? ¿Tú te pasas, macho? ¡Por la barba, hijo! ¡Ah, por la barba! Pensé que decía por otra cosa. ¡Ay, Tomate! ¿Y qué tal me ha olvidado de Ernestín? Porque ya no se ha abandonado. ¿Quién está ahí detrás? ¡No! 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 ¡Tú crees, chinita! Si lo primero que le pregunté a Wendy, ¿dónde está la de Ernesto? ¡Se está quemando del horno, sáquenlo, por favor! ¡Está quieto de Ernesto! ¡Él es nuestro morochito, claro! ¡Ahí está! ¡Oye, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Oye, qué bonito! ¡Claro, China, está con extensiones! ¡Tomate! ¡Tienes que traerlo, por favor, para tenerlo acá en la mesa! ¡Obvio, claro, por supuesto! ¡Oye, China, podría ser un buen regalo para tu novio o tus hijos! ¡No, imagínate hacer una escultura de ti, de tu pareja, juntos, de tus hijos! ¡Que tendrán algún número, quizás! ¡Sí, para que Wendy nos cuente, por favor, dónde la podemos ubicar! ¿Qué días? ¡Me pueden llamar al 954-11-77-12! ¡Repítelo, por favor! ¡Otra vez, Wendy, por WhatsApp! ¡954-11-77-12! ¡954-11-77-12! ¡Otra vez, coge en la web wendybillaverde.com Wendy, y si las mamás queremos llevar a nuestros niños, ¿cómo hacemos? ¿Hay días especiales o...? ¡Lunes, miércoles, por la mañana! ¿De qué hora? ¿Solo para niños, Wendy? De 9 y media, si de 8 a 11 años ¡Ay, qué lindo! ¡De 9 y media a 11! ¡De verdad que es una manera muy bonita que tiene de enseñarles! Ahora la pregunta es, si uno quiere... ¿Para eso se ven ahí los martes por la noche? Si uno quiere para regalitos, ¿cuánto me cuesta? De 7 y media a 10 y media. Si uno quiere para regalitos, ¿cuánto me cuesta? Por ejemplo, quiero dos, por ejemplo, para un regalito de acá. Uno chiquito, así, está desde 70 soles. ¡Ah, qué bonito! Ok, de verdad que está hermosa. ¡Súper interesante, me encanta! ¡Muestra obra de arte! No, Wendy, de verdad que me he quedado sorprendida y quiero primero agradecerte por estas lindas esculturas, luego felicitarte porque de verdad que eres toda una artista, se nota, de verdad que felicitaciones lo haces increíble. ¡Está el monstruo! Yo quería decir algo, Wendy, Wendy, yo te voy a hacer un pedido a ver si es que puedes hacer a Sidney con su equipo de futbolistas. ¡Ay, amiga! ¡Es suficiente, amiga! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible, qué mala persona! ¡Empieza la televisión! ¡Te voy a invitar a mi matrimonio! ¡Te voy a invitar a mi matrimonio! ¡Te voy a invitar a mi matrimonio con pavón, el señor leyenda! ¿Alguien acá le gusta jugar volei? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dijiste la vez pasada que te gustaba jugar volei! ¡Qué golpe tan bajo! ¡Dijiste que te gustaba! ¡No importa! ¡Saluda a mi voleibolista! ¡Ahí está! ¡Bendy! Muchísimas gracias por haber estado conectada con nosotras una vez más de verdad felicitarte y ojalá que todo el público ya lo sabe si quiere darlo para un regalito o tal vez tener a su familia ahí para que vayan practicando y puedan lograr cosas muy bonitas, ya lo saben que pueden contactarse con ella. Ya yo voy a llevar las tres, la tuya, la de Antonio y la de Ernesto, la mía se queda porque le falta un poco más de Winstroll en los brazos. ¿A mí no me puede poner un poco más de cinturita, un poquito? Un poquito de toto que me ponga, un poquito de toto. Bueno, para que repita su número, Wendy, por favor, porque el público quiere saberlo nuevamente. Sí, 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 sí. 9-5-4-11-7-7-7-12 y la página web wendyvilleverde.com. 9-5-4-11-7-7-7-12. Ya lo saben. ¿Qué quieren? Vamos a ahora un corte comercial y enseguida volvemos con Suana y Rodrigo en la ducha. Preguntona, no se vuelven a perder.